Hola, hola, buenas, buenas, ¿cómo se encuentran hoy? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Rosemary. Bienvenidos a mi canal si es la primera vez que nos visitas. Espero te quedes. Hoy estaremos hablando de axilas, desodorantes, sudor y todo eso. Vamos a empezar por lo más básico y es por qué yo empecé a usar desodorantes naturales. Yo llevo usando desodorantes naturales ya por un año y medio. Y durante ese tiempo yo también empecé a reducir la cantidad de plástico que estaba comprando, que estaba acumulando. Entonces decidí buscar cómo hacer mi propio desodorante. Y fui encontrando muchísimas cosas y muchísima información que me dejó impactada de los beneficios que tiene hacer el cambio a un desodorante natural. No solo por reducir la cantidad de plástico que estamos disminuyendo, pero también por los beneficios que tiene nuestro cuerpo, nuestra salud. Así que decidí hacer ese cambio y fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Estoy muy, muy feliz con los resultados. Así que vengo a hablarles hoy de mi experiencia, lo que recomiendo y explicarles un poco más por si ustedes tienen dudas. Cuando yo empecé a usar desodorante común y corriente de farmacia, todos esos, yo empecé con barras. Pero no me caía bien. Mi cuerpo, mi piel reaccionaba muy, muy mal al desodorante en barra. Me daban como espinillas y eso era como a la hora de ponérmelos o al final del día. Tenía mis axilas, axilas rojísimas, rojísimas. Porque andaba rascándome todo el día, me picaba muchísimo. Y yo no entendía por qué, yo solo decía, es que tal vez este desodorante no es para mí. Voy a tratar otro desodorante en barra. Iba buscando otros, los mismos que son como un rolón, este, y es como líquido, pero igual te lo aplicas así. Anyway, no funcionaba. Al final encontré Spice y eran los que funcionaban para mí. O sea, usé eso por mucho, mucho tiempo. Pero el problema era cuando viajaba, no lo podía llevar porque, o sea, son así de grandes. Y más si llevaba como una maleta pequeña, como lo llevaba por, o pasaba por seguridad y todo ese rollo. Y entonces los dejaba y compraba otro en el lugar donde iba a llegar. O sea, imagínense el gasto, o sea, gasto de dinero por gusto, gasto del material. Había muchas razones por qué yo decidí, o por qué era una buena idea, cambiar a un desodorante normal. Un desodorante que yo hacía. Ahora son los beneficios que tienen al cambiar de un desodorante común y corriente de farmacia a uno que tú haces en casa. Se habló muchísimo hace, cuando yo recién empecé, del aluminio en los desodorantes. Y lo que hace el aluminio es que tapa todos tus poros. O sea, crea un tapón. Y todas las toxinas que tienen que salir de tu cuerpo no pueden salir. Así que por eso tú no hueles mal, por eso tú no sudas cuando usas desodorante. Porque está todo tapado. O sea, no hay forma de salir. No hay forma de sacar toda esa basura de tu cuerpo. Todos esos desperdicios de tu cuerpo. Y todas esas toxinas, como no pueden salir, se van acumulando y acumulando y acumulando. Y durante el tiempo, tal vez puedes ver que te salen como espinillas o que te salen como granos. Como a mí. Pero a mí me pasaba inmediatamente. O sea, el mismo día que me aplicaba el desodorante en barra, me salían espinillas y me salían así granos. ¿Por qué? Porque estaba tapando mis poros. Pero en ese entonces, o sea, yo no entendía o no ponía uno con el otro por qué pasaban esas cosas. Así que aquí viene lo bonito. Cuando tú haces el cambio a un desodorante natural, tú vas a apestar. Vas a oler mala. Pero eso no es para meterles miedo. Déjenme explicarles. Cuando yo empecé a ver todo esto de desodorantes natural y el cambio. Yo nunca leí de el cambio que tiene que pasar, que va a durar como unas semanas. A algunos le dura unas tres, cuatro semanas. A mí me duró dos meses. Dos meses, por dos meses, yo olía mal. Y yo estaba tan confundida. Y yo tenía tantas preguntas porque decía, yo nunca he olido así. ¿Qué rayos está pasando? ¿Por qué este desodorante natural me está haciendo que yo... Está haciendo que yo... Que huela peor. O sea, qué pena. Qué vergüenza sentía. O sea, sentía... Me sentía incómoda. De como olía. Y no entendía por qué. Pero la cosa es que durante ese tiempo, cuando tú estás haciendo el cambio, el tapón del aluminio se disuelve. Y todas esas toxinas que estaban podridas ahí adentro, que estaban tapadas y acumuladas, salen. Están saliendo. Se están expulsando de tu cuerpo. Y empiezas a oler mal. Empiezas a oler muy, muy mal. Pero eso es una buena... Porque tu cuerpo se está desintoxicando. Entonces vas a apestar. Así que pide disculpas en adelante a las personas que van a estar alrededor de ti por durante ese tiempo. Pero va a pasar. Tienes que seguirle porque va a pasar. O sea, porque si paras en el momento de que tu cuerpo se está deshaciendo de todas esas toxinas, todo ese trabajo y toda esa libertad que sintió tu cuerpo, o sea, lo vas a bloquear otra vez. Le vas a poner un tapón y vas a empezar desde cero. Así que hazlo. Pasa por esa etapa que vas a llegar a la etapa buena, la etapa que vas a oler bien. Porque yo, o sea, puedo pasar bien sin ponerme desodorante y no huelo mal. No sudo la cantidad como sudaba antes. Así que sigue. No pares que al final vas a ver el resultado y va a ser algo bueno. Si estás interesado en usar desodorantes naturales, te lo recomiendo a lo máximo porque sí funciona. Y es mucho mejor que un desodorante común y corriente que puedes encontrar en las farmacias. Ya con el tiempo, cuando tu cuerpo se está adaptando a sentirse libre, a sudar naturalmente, a sudar sin ningún tapón, tu olor corporal va a disminuir muchísimo. Porque esas toxinas ya están saliendo. Porque tu cuerpo se está limpiando, purificando día a día. Así que no vas a tener toxinas atrapadas ahí por mucho tiempo. Así que no vas a oler mal. Así que te recomiendo que sí hagas este desodorante natural. O si quieres, pues busca unos en la tienda que son naturales, que no tienen aluminios, que no tienen parabenos, que no tienen químicos que te hacen daño, que hacen que esas cosas se estén pudriendo dentro de ti. Te darás cuenta que estarás muy, muy contento con los resultados. Así que ya dejo de hablar y les enseño cómo hacer estos desodorantes naturales. Tengo dos. Uno es con el bicarbonato y el otro es con la arcilla de bentonita. Y la razón es porque sé que algunas personas no reaccionan bien con el bicarbonato. Así que traté de la otra opción. Que vamos a pasar ya al video. Ya dejo de hablar. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Los ingredientes tienen como 3-4 ingredientes cada uno. Va a salir muchísimo más barato. Va a ser muchísimo más saludable. Otra cosa que les quería decir es que tengo mi tienda, por fin, mi tienda en Etsy donde estoy haciendo cosas como cero basura. o disminuyendo la basura como bolsitas para guardar tus compras tus verduras, nueces, granolas o lo que sea, también como toallitas para lavar tu cara o para secar limpiar tu cara, cositas así así que les voy a dejar aquí el enlace para que lo vayan a ver se llama Luvarela y es así por mis perritos así que les dejo mi Instagram también por si tienen cualquier pregunta o me pueden hacer las preguntas aquí en los comentarios o en mi Instagram y ya, sé que este video se hizo un poco largo pero sentía que tenía que explicarles todo esto para no nada más ir a darles otro video de DIY así que bueno, nos vemos hasta la próxima adiós